bueno en qué consiste este vídeo además de que pronto usted ya lo está leyendo en el título realmente es una situación que me tiene mal en estos momentos simplemente porque aliexpress pues me ha estafado aproximadamente más de 100 dólares 110 dólares aproximadamente bueno en qué consiste lo que pasó aquí bueno lo que quiero decir que me estafaron no fue simplemente por decir no es kill bait no es absolutamente nada para llamar la atención en qué consiste bueno como yo hago vídeos en lo que es hacer reviews en lo que lo que consiste en mostrar cosas entre comillas baratas y si en aliexpress las cosas son muy baratas no voy a negarlo la cuestión es que como he hecho vídeos y conocidos y todo eso me han hablado me han contactado conmigo porque han dicho me quiero comprar diferentes cosas de lo que yo he mostrado tipo los auriculares principalmente incluso compramos unas cosas extras extras que relativamente son baratas pero con todo lo que ha pasado lo que he tenido es una gran cantidad de pérdida de dinero bueno realmente si tengo pruebas realmente si tengo las pruebas son en qué consiste tengo pues la cuenta dice cuántas cosas he comprado claramente tengo la grabación desde antes de abrir el paquete o sea grabó antes de abrir el paquete y cuando lo abro realmente hay menos cantidad de cosas que yo compré tengo pruebas donde el producto llega defectuoso o sea que no sirve tengo pruebas de que vienen incompletos tengo pruebas de que no me llegan y directamente pues si hay una bandeja donde uno puede disputar eso y le demostrándole las pruebas pues directamente te devuelven el dinero y todo eso la cuestión es que aliexpress me suspendió la cuenta porque estoy pidiendo mucho reclamo y claramente si tengo pruebas y tengo realmente pedir esos reclamos los pido porque tengo mis pruebas tengo mis razones tengo mi todo y mi derecho claramente pedir mi reembolso porque las cosas no me llegan y las pruebas directamente que son son desde antes de abrir el paquete o sea es grabar cómo se abre el paquete y que llegan productos o sea que llegan menos productos pruebas de que utilizando los productos nuevos recién abiertos que no se han quitado ni los papelitos de que están nuevos así fácil o sea entonces que en blog estos auriculares estos auriculares que yo lo mostré en mi vídeo que son los son estos los auriculares táctiles que yo ya mostré antes que venían aquí pues los auriculares y todo pero ya que aquí lo muestro esto lo mostré en el vídeo donde son los auriculares táctil que son suena muy bien muy de todo he comprado dos porque me lo pidieron y todas esas cosas entonces qué problema tengo yo aquí realmente tengo problemas de conectividad en lo que es a la hora de escuchar música no se escucha bien pero eso no siquiera fue mi reclamo mi reclamo fue que el táctil directamente no funciona ahora mismo se está conectando yo no sé por qué ni si aquí se está conectando por eso se está aprendiendo las luces pero realmente cuando uno hunde el táctil debería salir un color verde pasarse a la música o detenerse y todas esas cosas y yo mandé las pruebas de que eso no estaba funcionando con los auriculares mandé la prueba que los auriculares están sonando desde el celular y uno día el botón táctil y la música no se detenía no pasaba y ni siquiera aparecía el botón verde a la hora de aprimir el botón de esto ya directamente no funcionaba pedir mi reclamo y todo eso y otra cosa más que me pasó con estos proveedores de estos auriculares que pedí o pedí cuatro auriculares pero de los cuales pedí dos de estos que me llegaron estos dos y pedí dos diferentes pero el mismo proveedor entonces para que para ahorrar envío lo que hizo el proveedor lo que hizo él ni siquiera me comentó a mí simplemente lo hace así porque somos la misma dirección y todo eso y así se ahorran ellos de envío lo que hizo es mandarlo con un seguimiento directamente con un solo seguimiento vale llegaron llegó el paquete llegó todo abrimos el paquete y solamente habían dos y faltan otros dos y ponían directamente que no había suficientes pruebas de que no podíamos hacer el reclamo que no se sabe no se usa directamente esa plata se me perdió estos auriculares aproximadamente cuestan uno se prendió teniendo aquí 63 mil pesos aproximadamente unos 20 30 dólares se me perdieron dos y uno malo o sea y tengo las pruebas ya les voy a mostrar aquí mismo donde está la prueba de que estamos haciendo el desempaquetado donde todo está normal o sea su prueba suficiente si hay y eso o sea no funciona otra cuestión también compramos unas bandas unas bandas para medir la presión pero en el ritmo cardíaco la hora las notificaciones y todo esto pedimos cuatro vale me llegaron las cuatro muy bien muy muy de todo no pasó nada están descargadas lo normal o sea se puso a cargar y no cargaban están malas directamente mandamos un vídeo también reportando esto y pues aquí se hicieron bien me dieron el reembolso no está nada mal vale todo bien todo correcto pero también como decirlo también pedimos y 14 auriculares que también dice review son muy baratos muy buenos muy de todo cuestan aproximadamente unos 15 dólares y todo eso pedimos aproximadamente 566 igualmente aquí en la pantalla está apareciendo todo hemos pedido 6 auriculares de estos y los cuales 6 de estos me llegaron 4 la cuestión es que tengo el vídeo tengo hasta dice que el paquete pensaba una cantidad lo pensamos y no pesan ni siquiera se nota que faltaba algo desde que tocamos el paquete nos dimos cuenta que habían 4 auriculares entonces de antes estábamos grabando entonces es eso lo grabamos normal había efectivamente 4 auriculares faltaban 2 y a la hora de poder a la hora de subir el reclamo no suspende la cuenta por tanto reclamos oiga me estoy quejando comprar suficiente y me suspenden la cuenta no puedo pedir reclamos no puedo poder clasificar o sea calificar perdón a lo que son los vendedores no puedo hacer absolutamente nada no puedo comprar con mi cuenta entonces prácticamente estoy jodido con una pérdida de 110 mil pesos muy interesante es que con qué decirle me llegaron en total 37 27 pero uno lo pedí con otro proveedor y este lo pedí y pedí 6 con este proveedor de lo cual de un proveedor me salió uno malo me salió uno malo entonces qué puedo hacer yo ahí entonces llegaron estos y me de los 6 que pedí me llegaron 4 o sea otras dos pérdidas ahí en total van 3 y 14 perdidos de estos me llegó uno malo tenían que llegar 4 me llegaron dos pero los dos está uno malo o sea que son tres pérdidas de ésta de las bandas inteligentes las m4 y va a ser reviews de eso pero directamente no puede porque están malas tuve dos bandas de esas malas o sea que tengo una pérdida wow o sea de estos son prácticamente entre 20 a 30 dólares y son tres de estas ya van casi 90 entre 60 90 vale unos vamos a redondear unos 75 dólares de estos auriculares cuestan unos 15 dólares son tres malos tres bueno dos no me llegaron uno está malo son 45 dólares o sea de 75 se ha llegado sumando de las bandas cada una vale unos cinco dólares de los cuales dos están malos son otros 10 dólares y pues prácticamente eso que puedo hacer yo hay me suspendieron la cuenta no puedo pedir reclamos no puedo hacer más compras no puedo hacer absolutamente nada porque porque tengo muchas quejas pero claramente tengo mis quejas porque me está llegando las cosas defectuosas o sea no sé que no sé qué puedo hacer yo actualmente lo que estoy haciendo mi última lo último que puedo hacer es esto hacer un vídeo que tengan ustedes cuidado que si van a pedir muchas cosas pues va a tener mucho riesgo de que las cosas no le van a llegar van a llegar malas y si piden muchos reclamos le van a suspender la cuenta y crees que aconsejo yo antes de abrir el paquete por favor graben como es el desempaquetado el tipo unboxing grabenlo todos sin cortes no importa la calidad del vídeo lo que importa es que se note que viene la dirección el sticker donde va pegado todo eso que se note que de la empresa es aunque sea todo chino pero no importa que a la hora de abrir que llegue la cantidad correcta porque esto es el mayor problema de todos que la cantidad correcta nunca viene hemos tenido la experiencia de pedir nueve cosas de algo y las nueve solamente me llegan cuatro de las cuatro una está mala o sea directamente son tres y pido reembolso y pasa esto pero realmente le voy a mostrar las pruebas de estas cosas actuales que me están pasando tenía que ser seis me llegan cuatro de los cuales con otra empresa me llega a una sola y está mala o sea tres pérdidas de esta tenía que ser cuatro me llegan dos y una está mala tres pérdidas de esa me las bandas de las otras bandas y no las tengo acá pero igualmente lo voy a mostrar el vídeo me tienen que llegar cuatro andas me llegaron cuatro andas dos están malas me dieron el reembolso si está bien pero igualmente a no si está bien yo me está quedando por la banda no pero igualmente reembolso me lo dieron sí pero me dieron malos igualmente entonces no sé qué hacer y eso antes me estaban pidiendo antes me estaban pidiendo que tenía que devolver el producto y me salía más caro hacer el envío de aquí hasta china para que me vuelvan el dinero o sea prefería no enviar el producto porque me salía más caro enviarlo para que me dieran el dinero o sea al final si me devolvieron el dinero porque se demostró que era mucho más caro pagar el envío que ellos directamente me olvidar el dinero o sea que no salía rentable enviarlo porque perdía más pero bueno oiga por favor en serio aliexpress si estás viendo este vídeo cosa que dudo realmente porque ustedes hablan chino pues por favor en serio tienen que tener más cuidado con esto si tus vendedores se están estafando a la gente si está normal está bien que ustedes confíen en sus vendedores y todo eso también tienen que confiar en sus compradores si se están enviando pruebas donde se está demostrando que las cosas están incompletas por favor en serio no directamente todo este es el vídeo por hoy no subió bastante vídeo no subió vídeos desde hace rato porque está en vacaciones en otro lugar entonces bueno que más puedo decir hasta la próxima y espero que tengan cuidado usted con aliexpress después de este vídeo voy a hacer un tips o algo así no sé un tutorial o yo como no sé cómo decirlo de qué hacer si bien cosas por aliexpress entonces hasta la próxima